Hola, soy Diana. Bienvenidos a la nueva plataforma de Linguatech, FranPlus. Ya te has dado cuenta de que FranPlus es un curso de inglés diferente y quizás te estés preguntando qué es lo que necesitas hacer para mejorar. Estoy aquí para contestar esa pregunta y decirte cómo puedes mejorar los resultados con tu curso. Hemos creado una forma única en su clase con cinco consejos para ayudarte a mantener el ritmo. Estos simples consejos te ayudarán a mejorar tu desempeño durante el curso. He aquí su función. Primero, necesitamos saber cuál es tu nivel actual para asegurarnos de que tu curso sea el adecuado. Así que toma la Proficiency Assessment hoy mismo. Después te pediremos que la tomes de nuevo en tres meses y luego tres meses después. Cada vez que tomes la Proficiency Assessment podrás ver cuánto has mejorado. Primer consejo. Asegúrate de que completas de 6 a 9 lecciones por semana en una de tus unidades activas. Te tomará menos de 25 minutos. Y como tus unidades están diseñadas alrededor de tus objetivos e intereses, no te van a aburrir. Asegúrate de revisar tu plan de estudio. En él está a detalle el número de lecciones que tienes que realizar basado en tu nivel. Segundo consejo. Debes de pasar por lo menos 10 minutos a la semana en tu World Bank. Ahí puedes repasar todo el vocabulario que has encontrado y aprender las palabras que requieran más atención. Practicar con tus tarjetas personalizadas es más parecido a jugar que a estudiar. Tercer consejo. Toma 10 minutos una vez a la semana para visitar la Reference Guide. Y practicar sólo una nueva estructura. Esta guía no sólo se presenta de forma interesante, sino que también te muestra qué estructuras son apropiadas para tu nivel. Cuarto consejo. Cada semana toma al menos 4 lecciones de la sección de Practice, donde puedes ver las noticias más actuales. Recuerda que puedes tomar las lecciones desde tu computadora o teléfono celular. No te debe tomar más de 15 minutos. Y el último consejo. Participa en las clases en grupo con uno de nuestros tutores nativos de habla inglesa una vez por semana. Estas clases de 30 minutos son la mejor manera de mejorar tus habilidades de conversación y comprensión oral en inglés. También es una gran forma de conocer a otros estudiantes como tú. Si sigues estos 5 pasos, mejorar tu lengua Tech From Plus es muy fácil. Vamos a repasarlos. Primero, tomar mínimo 6 lecciones a la semana en una unidad activa. Segundo, pasa 10 minutos a la semana en tu World Bank. Tercero, pasa 10 minutos a la semana en tu Reference Guide. Cuarto, tomar mínimo 4 lecciones a la semana en la sección de Practice. Y quinto, participa una vez a la semana en las clases en grupo con un tutor nativo de habla inglesa. Para ayudarte a seguir avanzando, hemos creado un plan de estudio con estos consejos. Si tu curso es de 1 año, 6 meses o 7 semanas, identifica en tu programa académico la cantidad de horas que debes dedicarle a la semana. Si ya estás listo para ver cómo usar tu curso, ve el siguiente video. Ahí te enseño paso a paso cómo empezar. Tu inglés necesita lingua Tech.